Oye Pablo ¿Qué? Puro Rosita ahí en ese serve ¿Quieres jugar Growcaven? Ya Entra Ya entre Hola Pablo ¿Por qué bailas Pablo? Y ahora quiero bailar Porque si ¿Vamos a robar el banco? Ya ¿Dónde está Pablo? Ah Explota la caja Fui 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 Música Somos ricos Pablo Si Empecé a jugar el juego de Among Us Pensé que iba a ganar pero me mataron Música Hola amor Hola preciosa ¿Quieres jugar Wokabén? Obvio Vamos entonces Buenas amor, hacemos un hijo Yo decía para comer Sígueme ¿De chocolate amor? Toma ¿Te estás demorando mucho en responder? ¿Me ibas a decir algo? Tendremos un vino Ven Amor Dime Tengo que confesar que algo ¿Qué? Soy hombre Música Empecé a jugar el juego de Among Us Pensé que iba a ganar pero me mataron Bienvenidos chavales Hoy les voy a enseñar otra forma de volar en Brockhaven Porque la que hice La hice pues sin tener un helicóptero Pero se necesitaba de una persona Entonces si ustedes pues juegan solos al Brockhaven Este bus les va a ayudar a volar Así que vamos a entrar al Brockhaven Pues aquí estamos en Brockhaven Y el bug se va de lo siguiente Ok Vamos a darle a jugar Esperemos que cargue esto Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es ponernos aquí al lado de esta pileta O fuente O como le quieran llamar Le damos aquí Y luego hacemos a nuestro personaje Pequeño Debemos hacerlo hasta que diga 0.5 0.5 Ahí Una vez hagamos hecho eso Pues deberemos de acercarnos a los bordes de esta pileta Y Al primer intento no va a salir Claro Obvio está Pero Debe de salir una animación de que estamos nadando Así que vamos a seguir aquí A ver A ver Debe salir una animación Esto al principio cuesta Esto cuesta hacerlo Tranquilidad que va a salir Si o si Tiene que salir Esta animación A ver Igual yo lo corto Y lo pongo ya A ver A ver Aquí pues Ya encontré el punto de donde volar Y es aquí Pues Ustedes se van para arriba Y como ven Están volando Obviamente no tienen que darle a saltar Porque si le van a saltar Pues se cancela la animación Ustedes pueden volar Ven Están volando Pueden irse más lejos Pueden hasta correr Y no le dejen a saltar No le dejen a saltar Por favor Si le van a saltar Pues se van a ir Se van a caer Ok Deben encontrar un punto exacto O sea Un punto en donde La física del agua Toque con su cuerpo Para que así pues Se produzca esta animación De nadar No Bueno Igual me da un poco lag Porque ustedes saben Que tengo una pc de cartón No importa Lo importante es que La grabación se ve bien No le dejen a saltar Porque no le dejen a saltar No le dejen a saltar Por favor Bueno Este es el bug ¿No? A ver si lo puedo mantener No darle al botón de saltar Porque si no me voy Acá Era otra vez La de ese botón de saltar No puede ser A ver Pueden a correr así Pero no salten Porque si no Se van a caer Así que Eso fue todo Nada Quieren volar Sin tener amigos Y sin tener un helicóptero Miren Este Hagan este Este fallo Que En la pileta está ¿Ven? Así que Eso fue todo Empecé a jugar El juego de amigos Los mongos Pensé que iba a ganar Pero me mataron Hoy vamos a hacer el reto de Alex Hola Alex cuéntame tu reto Busca personas Y Preguntales su canción favorita Y Calificas Cuanto te guste Esa canción Mira aquí hay una Oi ¿Cuál es tu canción favorita? Esa canción no la conozco Y ala escucha Si cuanto le dare Si la mamata tan creó Eso me salió ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Puscuál? Ok gracias ¿Cuánto le das? Le doy un 6 Yo le doy un 7,5 ¿Cuál es tu canción favorita? La tuya Mi canción favorita es Fiel Déjala busco Y ahí yo le doy un 5 No soy tanto de rezo Tipo de música Es de reggaeton ¿Cuál es tu canción favorita? Tengo dos La primera es No se habla de Bruno Y La otra es Somía o heladero Déjala busco Ya escucha esa miel El heladero Es un pingüino XD Le doy un 6,5 Hoy parece un día normal en Brookhaven No se acerque O dispararé Deme el dinero ¿Pero quiénes son ustedes? Ya hemos atrapado a Mr. Beast Denos su dinero No tengo plata Atrepenos si pueden ¿Cómo llegaron hasta acá? Mira atrás Estás muerto Esta vez si me les escape Todo fue un sueño Vaya sueño más raro Plata plomo Pero Empecé a jugar El juego de Among Us Pensé que iba a ganar Pero me mataron